Hola pues gente, ¿cómo estamos? Estamos en las redes sociales Haciendo un poco de mi nuevo movimiento de parkour Y son más o menos así Me pongo En mis nuevas redes sociales En Twitter Me pongo Ya se la saben ahí, síganme O en mi, ya se la saben ahí Tiren Whatsapp Y Facebook Watch and Twitter Mi material Síganme en Twitter, en Instagram De todos los que me pueden seguir Pero síganme, no en culones A mí se ve la visión Hey, hey El hijo de Alain La queña que Que fue hasta la que se la no Hay nomás gente Los deja el MADEC ¡Purra! Y el gualo El gualo Anda viendo muata Último parkour Último parkour Porque la gente me lo queda más Quécéis Qué, no quieren un poco de Showful gente Venga Va Sir Bueno, traeme mi teléfono, ahí te he tirado ahora También se va a ir a la fricnada, gente Ya se la saben Nomás que la pista está un poco desastrada Porque la estamos inaugurando de nuevo Y dice Un poco así Y le quedó eso, gente Ya se la saben Simón, soy yo Otro percú, ven Ahí quedó eso, gente Se la saben El MADEC Simón, soy yo